Un enlace telefónico hasta La Paz, en Baja California Sur, donde se lleva a cabo la segunda sesión del Consejo Nacional de Desarrollo Social, que creo que además nos sirve bien de marco para la charla que vamos a tener después aquí con nuestros invitados. En la línea telefónica está el secretario de Desarrollo Social de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Analdo, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Hay importante lo que están revisando los secretarios de Desarrollo Social del país junto con el titular federal, José Antonio Meade. ¿Cuál es el temario de esta reunión, Diego? Mira, es el avance de la estrategia de inclusión social que el gobierno federal ha impulsado desde Cedesol con el secretario José Antonio Meade, donde todos los secretarios de Desarrollo Social de los estados estamos exponiendo los avances en materia de abastimiento de carencias de acuerdo a la medición de Coneval. Y bueno, Guanajuato es un estado que, lo ha dicho la propia federación, vamos avanzando muy bien la coordinación y creo que los números, los resultados se verán en las próximas encuestas de Coneval. Vamos ya doblando esa curva de que donde no le encontrábamos la cuadratura, el círculo de disminuir los niveles de pobreza, Diego. Sí, ya hay una tendencia en las últimas emisiones, pero no era todavía, digamos, significativa o a la expectativa de la gente muy lenta. Creo que con estas, afinando estas estrategias de recurso federal, estatal, focalización, y que va de la mano de la estrategia de impulso social, porque también tiene una concordancia en la focalización, nos va a permitir ir avanzando rápido en esto, que es el combate a la pobreza. Yo estoy muy contento porque Guanajuato va con buenos números, acá no lo reconocen, y bueno, también nos sirve para compartir casos de éxito y de fracaso, que esto nos ayuda, por supuesto, a tener una mejor información de cómo otros estados están abatiendo algunas carencias y de qué no está funcionando también. Esto que se refleja hoy, las cifras que tienes, es, por supuesto, antes de impulso, porque esto apenas se arrancó recientemente. ¿Crees que esto mejore con el apoyo de esta masa económica derivada de un préstamo que ya aprobó el Congreso y que vas a aplicar en los próximos años? Sí, seguramente que lo va a hacer. Y estamos haciendo el análisis de, para poderlo cuantificar en tiempo. Te pongo un ejemplo, tenemos un estudio, que por supuesto vamos a compartir, donde nos hablaba que del 19% de la población guanajuatense tiene, le falta acceso a servicios básicos de infraestructura, la vivienda, agua, luz, drenaje, electrificación. Y nos dice este estudio que el ritmo que estábamos invirtiendo antes de impulso nos llevaría 70 años a abatir esa carencia. Por eso de ahí surge también la necesidad de un recurso extraordinario para acelerar el paso, porque, pues, simplemente para la gente que tú le expliques que este ritmo que estamos invirtiendo es 70 años, vamos a acabar con estas carencias. Es importante afinar las estrategias, es importante enfrentar el recurso, pero también tiene que haber una inversión extraordinaria para los programas sociales, que vayan, por supuesto, no a un programa asistencialista, sino a programas que potencien la capacidad de las personas y por ende podemos elevar su calidad de vida. Esto ha sido comentado ahí en la reunión en la que te encuentras, Diego. ¿Perdón? Tú, Leales, compartiste a tus compañeros secretarios y a la estructura federal también lo que va a pasar en Guanajuato con impulso. Sí, 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 ya nos tocó intervenir. Entonces, platicamos cómo estamos de manera transversal trabajando educación, INAEVA, CODE, DIF, más de 20 independencias en el programa de impulso que finalmente nos va a permitir abatir las cifras de Coneval de Carencia, que es lo que el gobierno federal trae con la inclusión social. Estos son dos programas que se complementan muy bien, inclusión social del gobierno federal con impulso social del gobierno de Guanajuato y, bueno, las cifras nos ponen en un estado de los que van más avanzados en estas metas. O sea, aquí sí van de la mano Estado y Federación, porque luego se polemiza mucho al respecto. Fíjate que si tú has consignado en tu medio, desde que yo he llegado al secretario no hemos tenido ningún inconveniente con la federación, al contrario, la llegada del secretario ha facilitado muchísimo las cosas, ha visitado ya en tres ocasiones el Estado y, bueno, y platicarte que también hice la propuesta de que la siguiente reunión de este consejo, la segunda y la tercera será en Guerrero y por ahí Querétaro y Guanajuato también ya pusimos en la mesa la invitación para que nuestro Estado se pueda llevar a esta reunión, que por supuesto nos sirve para el tema siga tomando fuerza en Guanajuato y que el gobierno federal pues siga llevando más recursos a nuestro Estado. Muy bien. Diego, pues éxito en lo que queda de la reunión. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, pues decirles que la verdad es que el programa Impulso Arnoldo ya con su implementación se están viendo ya los primeros resultados, que sabemos que es una estrategia a largo plazo, pero que en la medida que trabajemos coordinados federación, Estado y municipio y de manera transversal las dependencias, llevaremos a buen puerto esta estrategia sin lugar a dudas. Ya lo platicaremos acá cuando regreses, ¿te parece? Me parece muy bien, Daniel. Saludos a todo tu auditorio y fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Desde La Paz, Baja California, el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, la segunda reunión de inclusión social de los secretarios de Desarrollo Social del país. La segunda sesión del Consejo Nacional de Desarrollo, es lo que quería decirles. Bueno, vamos a seguir platicando de temas relacionados con el desarrollo social, el uso de fondos federales, las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando de esta manera en un momento más, con Justo Arriaga, un consultor y especialista en el tema.